¡Eh! ¡Al río! Estamos andando a mar y no es la primera vez Con ella no sé vivir, tampoco vivir sin él Es tan difícil luchar con su manera de ser Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue, los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que vienen Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! No tengo con quién hablar, me siento tan lejos de él No sabe cuándo estoy mal, tampoco cuándo estoy bien Igual que en un carnaval, en donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz que nos ayuda a seguir de pie Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que duelen Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres ¡Gracias! ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no te decides, seré yo esta vez quien lo decida Esto no es un juego, aún no es el momento, ten un poco de confianza Yo ya no te creo, se acabó el tiempo, cómplete ya con tu palabra Pero si me apuras, pero si te pierdo, todo ha sido para nada Ya no habrá pasado, ya no habrá futuro, yo quiero estar contigo para siempre, te lo juro ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dices, seré yo esta vez que se lo diga Es una locura, yo te lo prohíbo, ¿qué vas a ganar con eso? No te quepa duda, que yo se lo digo, sabes que no tengo miedo Pero si lo haces, pero si le cuentas, vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado, tú estarás perdida, maldigo el momento en que entraste en mi vida ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dices, seré yo esta vez que se lo diga ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta Que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla Al fin yo he sido en tu vida, no es tu vida más Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude No me pidas más Me engañaste, me mentiste y jugaste conmigo del modo que tú más querías Te borraste prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella Y dime a mí todo esto de que me sirvió Si hay alguien aquí que ha perdido seguro soy yo Tú sabes que nunca fue así Si quieres buscar un culpable seremos los dos Me engañaste, me mentiste y jugaste conmigo del modo que tú más querías Te borraste prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando te hace falta y ahora mentiras Me usaste y tapaste conmigo el fracaso de toda tu vida Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste ¿Cómo le digo a ella que siempre le ha estado a mi lado? ¿Cómo le digo a ella que me da lo mismo? Que vaya o que venga, que estiono conmigo Que no siento nada cuando me acaricia Que ya no disfruto como antes su risa Que quiero escaparme, que siento ahogarme Que me desespero, que ya no la quiero ¿Cómo le digo? Querías hablarme Sé que algo te pasa, te noto cambiado Quisiera ayudarte Cuéntame todo Desde hace algún tiempo que apenas sonríes Te quedas mirándome, nada me dices ¿Por qué estás mal? Por favor dime Lo que pasa es que ya Es muy tarde, estoy cansado El tiempo es largo Pero si algo pasó, dímelo porque yo tal vez pueda hacer algo Todo está bien, vete, no te preocupes Es solo el trabajo Yo pensé que tal vez tú querías que hoy me quedara a tu lado Pero es muy tarde, déjame solo, que no pasa nada Yo quiero compartir como antes las cosas que te lastimaban No es nada importante, te pido que entiendas Es solo el cansancio Yo no puedo entender como en tan poco tiempo has cambiado tanto ¿Cómo le digo? Que es todo mentira Que quiero dejarla Que así ya no vivo Que me siento culpable De verla llorando De verla sufriendo Que ya no soporto Seguirle mintiendo Por favor Por favor Que quiero hablarte Lo que pasa es que ya Es muy tarde, estoy cansado El día fue largo Pero si algo pasó, dímelo porque yo tal vez pueda hacer algo Todo está bien, vete, no te preocupes Es solo el trabajo Yo pensé que tal vez tú querías que hoy me quedara a tu lado Pero es muy tarde, déjame solo, que no pasa nada Yo quiero compartir como antes las cosas que te lastimaban No es nada importante, te pido que entiendas Es solo el cansancio Yo no puedo entender como en tan poco tiempo has cambiado tanto Es muy tarde, estoy cansado El día fue largo Pero si algo pasó, dímelo porque yo tal vez pueda hacer algo Todo está bien, vete y no te preocupes Es solo el trabajo Cuando te quiero Al fin tranquilo en mi casa, sin mujer una semana Dios ha escuchado mis plegarias y mi suegra está en cama Por culpa de él no salgo nunca y cuando salgo a esta enfermera La última vez que fui al cine fui a ver la violetera Cada una se tiene aburrida, no hay quien lo mueva Cuando te quiero, extraño de amor, tardes mucho tiempo Habla mil horas por teléfono y siempre la misma charla Que si Manuela está más gorda, si Cristina está más flaca Para tener la casa limpia yo trabajo el día entero Y cuando él llega en un minuto la convierte en basurero Te pido que me ayude y él no mueve un dedo Oh, cuánto te quiero Extraño de amor, tardes mucho tiempo Oh, cuánto te quiero Cuánto, cuánto Te extraño de amor Mira, mentiros No tardes mucho tiempo Para sacarle un centavo yo tengo que hipnotizarlo Tirarme al suelo de rodillas Suplicarle por robárselo Con este asunto de la dieta comer en casa es un castigo Ella no bajó ni un gramo y yo perdí ya cuatro kilos La fiesta ya empieza Me voy con mis amigos Oh, cuánto te quiero Extraño de amor, tardes mucho tiempo Hola Soy yo, te llamo para decirte que ya voy para ir Pero cómo, si te fuiste ayer ¿Qué tiene que ver? ¿O estabas planeando algo? ¿Yo? No ¿Qué voy a estar planeando? ¿Pero y tu madre? ¿Vas conmigo para ir? No ¿No qué? No será peligroso, a ver si tiene una recaída No, no te preocupes por ella No, no me preocupo por ella Pero ¿por qué tiene que venir a instalarse justo aquí? Porque estás enferma y además son solamente tres o cuatro días Sí, sí, tres o cuatro días El año pasado por un refío se quedó un mes No, fue un mes, fueron dos semanas Bueno, saca la cuesta Si no llega a tener gasto y se queda de mi manera Bueno, basta ¿La casa está ordenada? En realidad no esperaba que viniera ¿Me llamó alguien por teléfono? No, entre doscientas y trescientas personas nada más ¿Viste a comprar algo de comida? Hoy domingo está todo cerrado Claro, ¿y ahora qué le doy a mamá? Ya se me va a ocurrir, dale conmigo ¿Y estás de nuevo, eh? Yo no dije nada Ah, no, al final no vamos a terminar peleando No será por culpa mía ¿Y esto sea por culpa de quién? ¿Qué será por culpa de quién? Ah, claro, seguro que estás pensando en mi madre Dios me ligo Ah, ¿qué quieres de su tono? Claro, no quiero decir nada Si, si, ya todo nos gusta Es un doble sencádica Es un doble sencádica ¿La mía qué? Ya no quiero seguir hablando Y no veremos más Yo no sé, te quedamos ¿Cú? Es un doble sencádica ¿Cuánto te quiero? Ese un doble sencádica Ese un doble sencádica No hay sueño de amor Eso sigue en mí Entiendo Justarle mucho tiempo Cuánto te quiero Música Las cosas que tiene la vida Ayer sin ti yo me moría Y hoy soy yo quien dice adiós Y hoy soy yo quien dice adiós Dime, ¿y tú qué es lo que pretendías? Si vives entre fantasías Que sabes tú lo que es amor Que sabes tú lo que es amor El amor no siembra rencors El amor no te hace sufrir El amor no mata ilusiones Como me has matado tú a mí Cada uno tiene razones Si no pides yo te las doy No me des más explicación Esto para mí no es amor Y el amor jamás ten traición ¿Y tú qué me quieres decir? En tu vida hay otra persona Esto no es amor para mí No, 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 no Esto no es amor para mí No, 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 no Esto no es amor para mí El amor te habla de frente El amor no engaña así El amor no humilla a la gente Como me lo has hecho tú a mí Tú te desahogas conmigo Y la culpa fue de los dos Yo jamás te di un motivo Lo que yo te di fue amor Y el amor me inventa mentir Tú me obligaste a mentir El amor no oculta otra vida Como la que tienes sin mí Y el amor jamás ten traición Puede cometer un error En tu vida hay otra persona Esto para mí no es amor Esto para mí no es amor El amor que pido es sincero Como fue el amor que te di Lo que tú me das no lo quiero Esto no es amor para mí Oh, no, oh, no Esto no es amor para mí Oh, no, oh, no Esto no es amor para mí Oh, no, oh, no Esto no es amor para mí Oh, no, oh, no Esto no es amor para mí Oh, no, oh, no Esto no es amor para mí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!